Termina nuestra estancia en las merendades y a este final le vamos a dar un tinte algo esotérico. Yo sinceramente no creo mucho en estas cosas, pero a verlas haylas, aunque solo sea por este prodigio que tenemos delante, la peña colorada. Impresionante, más que peña parece un barco que hubiera encallado en las aguas del río Jerea. Estamos en San Panteleón de Losa, en su ermita que corona la peña, en la comarca de las merendades, en Burgos. El lugar misterioso a más no poder, desde el atlante que defiende la puerta, el rayo, las figuras dramáticas que adornan las arquivoltas. Además frente a la peña está Sierra Salvada, quisieron decir Monsalvat, y cerca está el pueblo de Criale, que antes se llamaba Griales. ¿Nos suena un poco a Grial? La sangre que se licua de San Panteleón, tal vez la de Jesús que recogió José de Arimatea. Además, la cercana iglesia de Siones, al pie de la Sierra de Magdalena. Siones, ¿recuerda a Sion? Más, la iglesia de San Lorenzo de Vallejo. ¿Quieren decir que se refiere al diácono Lorenzo que trajo el Grial a España? Asimismo, el hecho de que todas las iglesias de por aquí, fueron donadas a la Orden de San Juan, Orden del Temple. Vaya, apabullante. Música 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 Música